¿Notáis algo? ¿Escucháis algo? Hola a todos y a todas, bienvenidos un jueves más a Baby Sweet by Pau, el canal de la paternidad. Yo soy Paula y soy Matrona, os animo a que os suscribáis al canal para no perderos ningún futuro vídeo y además que cotilleéis mis distintas redes sociales, todas bajo el mismo nombre, donde seguro aprenderéis y disfrutaréis un montón. Hoy os voy a hablar sobre qué es la lactancia en diferido. En este vídeo os descubro un sacaleches llamado Elby que me han mandado para probar y me ha maravillado. Así que vamos a hablar de qué es la lactancia en diferido, cómo la llevamos a cabo, tiene algún contra la lactancia en diferido, qué me hace falta y por último, cómo almaceno esa leche materna que me acabo de extraer. Dentro vídeo. En primer lugar hablamos de qué es la lactancia en diferido. Seguramente sea un término que técnicamente no sepáis lo que es, pero si yo os digo que es administrar la leche materna mediante otra forma, por ejemplo biberón, cuchara, vasito, lo entenderéis todos. Pues el nombre técnico es lactancia en diferido y consiste en extraerse la leche por diferentes o diversos factores, motivos que ahora vamos a ver y ofrecérsela al bebé. La puede ofrecer mamá, la puede ofrecer papá, la puede ofrecer quien sea. La pregunta del millón, ¿es lo mismo dar de mamar que dar leche materna en otro formato, dar leche materna en diferido? Pues sí y no. Si nos basamos en el sí, os explico. Pues la respuesta sería sí, porque realmente el contenido es lo mismo, es leche materna. Pero el continente, la manera de administrar es diferente. Y ya sabemos que los pechos no son dos jarras llenas de leche que únicamente sirven para administrar leche materna a nuestro bebé, sino que amamantar es mucho más. Es apego, es vínculo, es piel con piel, es regular la temperatura, es estar con nuestro bebé y sentirle cerca. Pero seguramente estáis pensando, ya Paula, pero es que yo doy lactancia en diferido y también siento ese vínculo. Claro que sí, por supuesto. De hecho, a las mamás en la consulta les digo lo mismo. No por dar biberón, con tu leche materna se limitan estos sentimientos en absoluto. ¿Por qué? Porque podemos igualmente ofrecer nuestra leche bien extraída con piel, con piel, con el pecho descubierto, con nuestro bebé pegadito. ¿Por qué hay mamás que recurren a la lactancia en diferido? Por desgracia, muchas veces por dolor y por grietas, que ya sabemos que el dolor en la lactancia no es normal, así que si es tu caso y has llegado a este vídeo, te pido que pares, que vayas a mi vídeo de dolor, grietas y rectifiques. ¿Por qué os digo esto? Porque reitero una vez más que el dolor en la lactancia no debe ser normalizado. Además, uno de los principales factores que hacen que la mujer recurra a la lactancia en diferido es la reincorporación al mundo laboral. Ya no solamente la reincorporación al trabajo, sino el ritmo acelerado de vida que llevamos las mujeres hoy en día. Sabéis que la OMS nos dicta que la lactancia materna exclusiva debe ser hasta los 6 meses, que es cuando el bebé comienza a comer, alimentación complementaria, sea el método que sea, y desde los 6 meses hasta los 2 años deberíamos prolongar la lactancia materna. Esto en teoría es precioso y perfecto y maravilloso. La realidad es que es bastante difícil de llevarlo a cabo, la conciliación no es fácil y como os explicaba antes, la reincorporación de la mujer a su mundo laboral tampoco nos lo hace llevadero. Entonces, muchas mujeres acaban recurriendo a lactancia en diferido. Sacarse leche mediante un sacaleches, que ahora hablaremos de cómo se hace, y ofrecérsela al bebé, bien ellas o en su ausencia, su cuidador principal o su pareja. Hay veces también que a lactancia en diferido recurren madres que sus bebés presentan algún tipo de patología o algún tipo de dificultad. Por ejemplo, niños con síndrome de Down son niños que tienen una lengua más grande, una macroglosia, tienen más dificultades por norma general en la lactancia materna, bebés que tienen fisura labio palatina, también podrían mamar del pecho, pero el agarre debería ser completamente estanco, tendríamos generar ese vacío con nuestro dedo, no siempre es fácil, por lo que estas mamás recurren a sacarse la leche y ofrecerla mediante unos biberones que existen para niños con alguna dificultad especial. Incluso también cuando hay separaciones, mamá-bebé, después de un parto, con alguna hemorragia, algún ingreso en la UCI de mamá, y esta mamá necesita y desea dar el pecho, dar leche materna a su bebé, se extraería la leche y la podrían llevar a la UCI de neonatos o donde estuviese el bebé para que se lo pudiese administrar y continuar con la lactancia materna. Es súper importante recalcar que en estos casos, cuanto antes se inicie el proceso de sacarse leche, mejor que mejor. Pues bien, ¿cómo se hace? ¿Qué necesito para llevarlo a cabo? Os quiero hablar de cuatro cosas que para mí son los cuatro pilares fundamentales para lactancia en diferido y solamente uno es algo que necesitamos tener o comprar. Las otras demás cosas son cosas que tenéis que tener en vuestra familia y en vuestros cimientos. En primer lugar, la información. En la información está el poder. Viendo este vídeo, informándoos, leyéndoos mucho con evidencia científica y sobre todo también sabiendo cómo extraer, cómo manipular y cómo conservar la leche materna, que no nos olvidemos, es una sustancia, un líquido vivo y tiene que manipularse como tal. En segundo lugar, ayuda. Tener esa red de unión. Bien, pedir ayuda a los profesionales, podéis recurrir a mí, podéis recurrir a otros vídeos de este canal, podéis llamar a BabySuite, podemos tener una consulta, pedir ayuda. En tercer lugar, tener soporte, cariño, brazos y sobre todo también en caso que sea en vuestro lugar de trabajo, poder disponer o bien de un lugar tranquilo para poder sacaros leche, para poder estar relajadas. Es decir, poder tener facilidades. Y en cuarto lugar, un sacaleches. El sacaleches debe ser eléctrico y, por supuesto, fácil de utilizar, que nos lo podamos llevar y que sea, sobre todo, discreto. Sabéis que de alucinadas, ¿verdad? Igual me quedé yo cuando me llegó Elvi y lo probé. ¿Qué es Elvi? Elvi es un sacaleches eléctrico. Eléctrico, justo lo que os iba a recomendar para poder hacer estas extracciones. Al fin y al cabo, una lactancia en diferido es una lactancia bastante más cansada que dar el pecho amamantando a vuestro bebé. Tenéis que sacar leche, tenéis que limpiarlo, tenéis que almacenarla, tenéis que ofrecerse en otro momento. Entonces, cuanto más fácil sea el gadget a utilizar, mejor que mejor. Por supuesto que no es obligatorio que sea eléctrico, podéis hacer una extracción manual, pero cuanto más eléctrico, más compacto, más portátil, manos libres, todas estas facilidades hacen que sea mucho más fácil el proceso de llevar a cabo lactancia en diferido y, sobre todo, alargarla cuanto más tiempo mejor. ¿Por qué me gustó Elvi? ¿Qué lo diferencia de otros sacaleches? Pues a mí me gustó mucho, primero quiero destacar las fases que tiene. Como otros sacaleches, tiene la fase de estimulación y de extracción. Pero Elvi es inteligente. Aquí debajo, Elvi tiene un sensor negro. ¿Lo veis? Este sensor indica cuándo tiene que empezar la extracción y cuándo tiene que pararla. Me explico mejor. Tú te colocarías Elvi y Elvi va a empezar a hacer la primera fase, que es estimulación. Cuando Elvi detecta que la leche empieza a fluir, que lo detecta mediante el sensor, comienza la segunda fase, la fase de extracción. ¿Por qué me parece súper potente esta idea? Porque todas las mujeres somos diferentes. Y decir, la fase de estimulación dura dos minutos y todo estandarizado no es del todo así. Y por otro lado, cuando el depósito se llena de leche, gracias al sensor que lo detecta, Elvi para la extracción. Elvi además hace una succión arítmica. ¿Qué quiere decir esto? Nada más y nada menos que lo asimila a la succión del bebé. Los bebés no son máquinas. Los bebés hacen pausas, hacen periodos de descanso, succiones más profundas, succiones afectivas que son mucho más superficiales. Es lo mismo que hace Elvi. De hecho, cuando lo utilicéis, vas a ver que hay periodos que de repente dudas. Si está funcionando y se ha acabado la batería y de repente al rato vuelvo otra vez a arrancar. De verdad que no sabéis calca exactamente el patrón de succión que haría un bebé. ¿Qué quiero potenciar de Elvi? Que es silencioso y que es discreto. De hecho, me lo voy a poner, lo voy a encender y como tengo el micrófono aquí, vais a juzgar vosotras mismas cuánto ruido o cuánto de silencioso es. Ahora mismo, Elvi está funcionando. No se oye absolutamente nada. Para que veáis que no hay trampa ni cartón, Elvi está encendido. Lo voy a apagar. Fenomenal. Además, es manos libres, no hay cables, no hay nada por medio, podéis llevarlo, podéis ponéroslo y os garantizo que podéis estar en el trabajo sacándoos leche y que nadie se dé cuenta. Y además, quiero potenciar también que tiene una app que es una pasada. ¿Por qué potenciaría el uso de la app? Porque puedes controlar desde tu teléfono cómo va tu extracción, cuánto de lleno está la botella, cuándo tienes que cambiar sin tener que mirar absolutamente nada. Además, algo que me pareció la revolución es que te da estadísticas. Te dice en qué pecho produces más, dónde te sacas más, es una auténtica pasada. Por tanto, ¿qué cinco características potenciaría yo de Elvi? Primero, súper fácil de utilizar, segundo, es silencioso, tercero, es manos libres, cuarto, es pequeño y ligero y quinto, puedes sacarte en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, os recomiendo que para poder llevar a cabo la lactancia en diferido, establezcáis una especie de rutina. ¿Por qué? Pues bien, porque como os decía al principio, la lactancia en diferido se puede hacer un poquito más cuesta arriba, ya que nos hace falta estimular el pecho bastante más. Por tanto, mi consejo es que hagáis estimulaciones muy frecuentes, pero más cortas. ¿Qué contras puedo deciros que tiene la lactancia en diferido? Pues realmente yo encuentro dos contras. El primero, el agotamiento que puede suponer para la madre. Por tanto, tener un sacaleches que nos lo ponga fácil es esencial. Y de todas formas, también tenemos que tener en cuenta que el sacaleches tiene que tener una higiene adecuada, nuestras manos también. Luego tenemos que manipular la leche, que ahora os explicaré. Algo también a tener en cuenta de Elvi es que aquí abajo tenemos el depósito de la leche. Como os decía antes, paras la succión cuando ya está lleno. Y en la caja vienen unos tapones, por lo que simplemente podéis cerrarlos y llevároslos a casa. Por supuesto, ese tiempo tenéis que mantener la leche refrigerada. Y además, lo que es la boquilla, tiene un pico para poder verterla en la bolsa de almacenaje sin ningún tipo de riesgo de que se nos desparrame toda la leche. Y en segundo lugar, el segundo contra que le puedo ver a la lactancia en diferido es la producción, la inestabilidad. Bien es sabido que lo que más producción genera es la succión del bebé. Por eso da ahí la importancia de deciros que tomas muy frecuentes y cortas. Más o menos sería lo mismo, el mismo patrón que tendría nuestro bebé. Prefiero que hagáis esto a que os pongáis el sacaleches y estéis una hora con el sacaleches puesto. Así que recuerda sacarte de manera más regular y frecuente. Pues bien, estamos llegando al final, pero os dije que era muy importante también recalcar cómo conservamos la leche materna. La leche materna, como ya habéis visto, podéis tenerla en la botellita, en el depósito que tiene Elby, que llega hasta 145-150 ml de leche materna. O podéis pasarlo a una bolsa de almacenaje. Es importante que las bolsas sean de almacenaje de leche materna. No valen las bolsas de bocadillo, no vale cualquier bolsa con precinto. Siempre tiene que ser una bolsa de leche materna o bien los depósitos. Importantísimo que escribáis o rotuléis, aquí se ve claramente la cantidad, pero en caso de la bolsa, como la vais a poner plana, qué cantidad hay dentro de la bolsa. Yo siempre recomiendo que utilicéis bolsas con poca cantidad de leche materna, porque leche que descongelas o leche que calientas es leche que ya no puedes volver a congelar ni a refrigerar. Por tanto, preferiblemente, cantidades más pequeñas para que podáis juntar en vez de desperdiciar. Pero si queréis profundizar y aprender muchísimo más sobre cómo conservar y almacenar la leche materna, os dejo la cita de información, mi vídeo, donde tenéis toda la información que necesitáis para hacer vuestro banco de leche. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias también a Elby por descubrirme un producto tan innovador y tan fácil para la mujer. cualquier duda, cualquier comentario, podéis dejármelo aquí para quitar la información. Y lo que siempre os digo, sed muy felices y nos vemos en el mismo sitio y a la misma hora.